Que hermoso que estén aquí nuevamente, gracias por acompañarnos a seguir la luna como cada tarde noche, gracias por estar aquí porque si ustedes no estuvieran allí, nosotros acá, para qué, mientras el querido Eddie Babenco hacha un árbol como Rocky Balboa en la Unión Soviética antes de pelear con Iván Drago, con Iván Drago, no con Hernán Drago, que es como Córdoba, todo lindo y no hay que pelear con Hernán Drago, gracias Eddie por esto. ¿Qué haces? Te juro que sentí un poco un esfuerzo parecido al de Rocky hoy, tratando de llegar desde el obelisco hasta acá nada más, porque los subtes están andando realmente muy mal, así que me abrazo a todos los que en este lapso de tiempo, en estas últimas dos horas, están todavía tratando de llegar a sus casas. Abrazamos al subte, por eso vino tanto antes Noe. Sí, yo estoy acá desde las 3 de la mañana. Se quedó acá, claro, chapoteando en otro programa, de hecho. Iba a tomar mate sin la bombilla, iba a hacer el ademán del vaso. ¿Cómo no? Bueno, hay un video... Te lo juro. ...icónico. No, ya ni me acuerdo. El del termo. Un programa, claro. No hablamos de un programa de fútbol, ¿eh? No, no, no. El del termo se me vino programas de fútbol, de discusión futbolera. No, no, claro, ese programa de cable, ¿no? Un programa donde estaban tocando un tema espinoso y una de las personas que conducía quiso tomar agua y tomó el agua del vaso termo. Del termo de mate. Del termo, directamente del termo. Sí, se puso nervioso porque había una chica en el estudio. Le suelta una especie de piropo, hay algo ahí. Ah, sí. Y esa situación, viste, que los varones somos muy boludos. ¿En serio? No me digas. Es la verdad. Eso que me conociste hace poco. Sí. Claro, claro que sí. Pero encima, cuando estás en esa situación, sabes que no la estás pudiendo caretear. Claro. Porque se ve que él se sintió como, uy, ¿y ahora? ¿Qué hago? Porque el varón tiene la habilidad de la inhabilidad. Y me gusta. Claro. Es muy hábil para ser inhábil. ¿En qué? Que ahora lo cerraron, el inhábil. Claro, entonces ahora se puede hablar de esto. Ahora sí. Claro, ahora que nadie nos escucha. En esta idea de cómo sabe uno, en este caso una mujer, si uno es completamente heterosexual, si hay una sutil tirada de onda o no. Porque viste que muchas veces uno cree que esto está muy claro. Y de repente también te encontrás con alguien 54 años después y te dice ¿Qué bueno te diste cuenta que a los 18 años yo te...? No, me dejás helado, Olga. ¿Cuántos amores que no pudieron ser por no decirse claramente? Porque existen los varones. Porque existen los varones. Claro. O porque no sabemos comunicarnos, porque hay un punto donde ya está la metáfora, o ya está la tirada de onda... No, hay un punto donde hay que blanquear y decir, che, me gustás, che, vamos a tomar algo, che. Lo que pasa es que la mujer es mucho más sutil, justamente, ¿no? Puede ser mucho más sutil si quiere. Y en esa sutileza, donde al varón vos le das sutileza, el varón, el subtítulo es confusión. No sé, yo no sé, pasaron todos estos años y realmente desconozco del tema. Un amigo mío muy exitoso en el arte de la conquista, cuando le hacíamos consulta al tipo, ¿cómo hace? Cristóbal Colón le dicen. ¿Por qué? Claro, claro. Bueno, uno vende espejitos de colores, ¿no? Es uno, es un, digamos, es un normal, ¿no? No es un, no es un tipo, vos lo ves y decís. Es un normal, es un normal, es un tipo de la media, es un tipo de la media, no tiene nada que vos digas. Pero se la saca para esas ocasiones. No es Drago, no es Drago. No, Hernán Drago, va en el caballo, gritando, tengo hemorroides. Tiene hemorroides, totalmente, es lindo con hemorroides. Bueno, es un tipo así, normal, pero con mucho éxito. Yo le preguntábamos a veces, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo haces? Que tendrá tu amigo. Claro. Y yo, ¿sabés qué? Dice siempre, yo no hago nada. Yo espero, me quedo ahí y espero. Claro. Espero, espero, espero. Va a pescar. Y en un momento la cosa aparece, dice, como no. Bueno, pero es todo. Es raro, ¿no? No, es el que se sacaba 10 y decía, yo no estudié. Sin duda. Ponele que tiene, es simpático, es gracioso, te vas a reír, etcétera. Ahí va, hay cosas. Eh, pero, pero bueno, es una persona, o sea, no hay nada destacable así que vos decís, claro, este tipo, ¿cómo no van a estar, no? 10, 15, 20 chicas arrastrándose para ver si pueden llegar a él. No, no, no. Claro. Normal. Pero hay algo, hay algo. Hay algo, claro, una cosa difícil de decir, ¿no? Como una, una cosa que decís, medio que no se define. Porque hay una belleza que no se puede definir. Como la belleza subjetiva, no la belleza de la cuerpa. Sí. La otra belleza, que es la más importante. Sí. Claro, después de todo, la más importante. Durante un tiempo que te gustó, hubo un amor inconcluso, ¿no? En algún momento, tiene que cerrarse, tiene que esa persona decirle, che, se encuentre y decirle, che, yo estaba enamorado de vos. Ajá. O no. Y bueno, a veces, como decía el bambino, ya es tarde, ¿no? A veces ya es tarde. Sí, 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 sí. Pero por ahí alivia un poco. Mirá que hubo otros técnicos también, ¿eh? Claro. Sí, sí. Menotti decía, para poder entrar hay que saber salir. Decía, para ser profundo hay que ser ancho. Sí, sí, claro, claro. Grandes frases. Sí, no, desde ya. Pero bueno, la vida y el arte del amor son realmente muy complicados. Creo, otra de las diferencias, no me dejen mentir, probablemente es una particularidad de algunos hombres en esta mesa de entregar a la ciencia al hombre para descubrir lo que dijo Eddie en el inicio del programa. Lo que pasa es que si damos el diagnóstico ya, no tenemos programas de a las 9. El diagnóstico es, el hombre es muy boludo. Sí, claro. 11-640-4-101-5. Creo, más que por lo vivido, por lo escuchado, por lo escuchado. A veces uno se pone un vaso así contra la pared y escucha hablar a las mujeres. Eso en mi casa se llama acosador. Sí. No, 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 ¿por qué? No, no, acustizador. Eso en mi barrio se llama boyerista. No, no, boyerista es como, es observar. Esto es otra cosa, esto es oído absoluto. No, pero no hace falta, no hace falta el oído absoluto. Tengo para mí que a la mujer se le hace casi imposible estar con alguien al que le cae mal, ¿se entiende? Por más bello que sea. Y no es una cuestión de estar, vincularte sexualmente con alguien que te cae mal. Claro, eróticamente con alguien que vos decís, mirá, es muy guapo, es muy guapo, es un churro bárbaro. Ahora, me parece mala persona, me parece un gil, me parece que es... ¿Y vos decís que el hombre sí puede estar con personas que le caen mal? Por supuesto. No, 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 pero... No, digo por supuesto de seguridad. ¿Querés decir la lista? No, no, no. En el bloque que viene. Creo que se puede disociar más en el sentido, no para proyectar una casa con 10 pinos. Total. No, pero como una cosa así, como que se puede disociar un poco más si esa persona te parece un ser de luz, sí o no. Yo me he ido de citas porque ideológicamente me parecía muy chocante y no iba a poder acabar directamente. Lo estoy diciendo así, chicos, perdón. Ah, por eso las 7 y 11. Como que hay algo que, claro, como que el voto se interponía entre lo erótico y vos. Tengo un nombre que estoy pensando ahora de un pibe con el que yo salí y salí una noche y me siento mal y me voy a tener que ir. Claro. Porque fue muy heavy lo que... Pero vos, perdón, si hago como fantas y entro ahí, pero digo, ¿vos lo conocías o era típico, viste, primeras citas o aplicaciones que vos en el momento dices, hola, cómo le va, hola, cómo le va, ¿quién votaste? No, yo te voto hace 45 años que voto al pi, yo me tengo que ir, agarra la cartera y se va, ¿no? Claro, yo no tenía referencia alguna. Ah, eso, eso digo. Nada. Teníamos una amiga en común que dijo, ah, fulanito está, vive cerca de donde vos está ahora, qué sé yo, por cerca. Ah, mira, al collana, al collana. Fui, fulanito, dije, mmm, ya entré, dije, mmm, medio goma, medio goma. Pero bueno, vamos, está bien, un fernecito. Claro, un Fernando. Ya la primera de cambio. Ahí está, ¿ves? ¿Y qué hice? Me fui, bueno, ideológicamente. Hay gente que le chupó. Bueno. Pero yo le pregunto a Eddie, le quiero preguntar a un Eddie ficticio, un Eddie virtual. Sí. Si Eddie no estuviera, no estuviese, no estuviere, no esté becere en pareja. Yes. No, y tan, como diría Montaner, y tan enamorado de ti, vos podrías disociarte y decir, mirá, tal persona, la verdad que me parece, no, no, no admiro nada, no, me parece hasta que tiene actitudes feas, hasta podría decir Rayano con ser mala persona. Sí. No querría ni proyectar nada, pero, ¿podrías estar con alguien que te cae mal? Voy a volver sobre una anécdota que ya conté. ¿Se acuerdan que yo conté? La del candado, contá la del candado, contá la del candado. No, 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 no. Antes de esa, conté la de la botella de vino. Claro. Que fue una situación en la cual yo, digo, no me sentí cómodo y entonces tuve un gesto malo, ¿no? A propósito. En un contexto en el que también tenía que hacer algo que no fuera patear el tablero, ¿no? Sino que la situación requería una sutileza, por eso se me ocurrió esa estupidez. Sí, la sutileza para poder agarrar una ganzúa y sacar el candado que te habían atrapado. No, 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 digo con la botella de vino. Un alambre más que una sutileza. Con la botella de vino. Un príncipe y un candado. Con la botella de vino. Entonces, bueno, yo finalmente ese día me llevé la botella de vino. Pero ¿cuándo me llevé la botella de vino? Cuando la cosa ya había terminado. Claro. No antes. No antes. ¿Te respondió o no te respondió? Está respondido. Y te agradezco la sinceridad, la valentía y que lo hayas hecho de espaldas por el arrepentimiento, ¿no? Y a oscuras. Pero claro, ¿sabés quién me parece que no puede? Otra vez, ¿no? En sus años mozos, en sus años soltería. Yo creo que Guati sería incapaz de cerrar los ojos y poner la boca como la seña del dos en el truco. Ante una persona que no le cae bien, pero bien, bien. Guati, no quiero hablar por vos. Sobre todo porque tenés un micrófono frente a ti, así que sería una picardía que yo hablara por vos. Pero ¿puede Guati, otra vez, el mismo caso de Eddie, ¿no? Si no estuviera, estuviera, estuviese o este, verese, en pareja. Estebanese. Tan enamorado. Sí, vaya. Tan enamorado. ¿Puede Guati, podría disociar y decir tal persona me parece muy bella, aunque sea mala persona, aunque tenga malas actitudes, y bueno, aunque no pueda, eso ya es otra cosa, no, no, eso ya tiene que ver, claro, aunque vote lo que yo no voto, toda esta cosa, que lista sábana, que cosa, pero podés intercambiar, Guati, algún tipo de, no sé, de... Fluidos. Eso, eso iba a decir, de fluidos erotizantes. Qué lindo, los fluidos erotizantes. Buenas noches para todos. Bueno, anda, ¿querés pedir en el bar? Es como que nombré pastel de papa, ¿viste? Nombrá pastel de papa y yo lo llevo acá si me preparo uno. Es un trago, es un trago que está de moda en Palermo. Claro. Mirá, te la hago corta, si a la persona no la conozco, no sé qué es mala, ponele qué es mala. No, no, sabés qué es mala. Sí. Actitudes feas, cruel a débil, cruel a débil. Difícil, por ahí una noche nada más. Una noche no se va a pensar. Somos estúpidos, somos así, somos estúpidos. Perdón, perdón. Quedé aplaudiendo solo, dale. Sí, sí, yo también. Quedé haciendo zaracatunga, hay que aplaudir a Guati. Sí, sí, sí. ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos amigos, somos amigos. Claro, lo mismo. La vez pasada le agarré el Tinder a una amiga para ver a quiénes le ponía me gusta, a quién machiaba y bla, bla. Sí, con Luis Machín. Con Luis Machín. No, en serio. Y todos los chabones que laikia eran todos chabones muy viajados, muy musculosos, muy trabaditos. Y yo tuve este diálogo con mi amiga, le pregunté si con los que ya había concretado, a alguno le había gustado y qué sé yo, y dice, mirá, no, amiga, no da ni idea. Le gustan los viajados y los musculosos, no le importa si es mala persona. Claro, bueno, está bien, está bien. Bueno, no le importa, pero todavía no sabe si es mala persona o no. Ni siquiera le importa averiguarlo. Claro. O sea, cuenta de entrada igual, aunque no lo conozca, si es buena o mala persona. No tiene grandes expectativas tampoco. Claro. Hacia adelante. O sea, es que me quedo pensando en eso y en lo que contaba ella de la cita, solamente por el asunto de que, y me ha pasado, hay veces que la cosa está todo bien. Sí. Y como el del noticiero, vos llegás, te sentás en la mesa del bar y en lugar de tomarte el Fernet, te tomás el termo del agua caliente. Quiero decir, por ahí decir, de los nervios, decís algo que te querés hacer gracioso, decís algo que ni siquiera a veces tiene que ver con vos, pero lo dijiste porque te pusiste nervioso, qué sé yo, y muchas veces la cagás. Y a veces podés fallar sobre la línea el gol o a veces te podés iluminar. Quisiste tirar el centro y como que con una frase la das vuelta. Sí. Viste, das vuelta la situación. Podés, salís bien, salís bien. Claro, o digamos, la misma habilidad para el error garrafal, que decís, pero si esto estaba, podés tener como ese tiro libre, que decís, uy, mirá. Pero yo le diría eso a las chicas, no subestimen la capacidad de arruinar con total estupidez es una situación linda y buena de los varones, ¿no? Muchas veces por el nerviosismo mismo del contexto. Pero creo que todos somos muy torpes en las citas o cuando conocemos a alguien, porque es una situación incómoda. Pero son distintos tipos, hay que ver qué tipo de torpeza. Por ejemplo, mi torpeza es el... No digo, no, era muy fuerte, es la mentira. La mentira es muy fuerte, pero soy como... 11-640-4115. Primero yo tendría que tener los deditos prohibidos para esto, ¿no? Porque te puedo hacer como... El teléfono tiene. Te hago el truco de las tres miguitas y eso. Pero después puedo ser un poco como... No sé si... Como de empalagar, pero por ahí no me crees de entrada. Por ejemplo, una vez alguien me dijo... Vite... Atención, vayala a YouTube. Hoy es un día donde la sala se abre. No, no, no. Bueno, sentimentalmente. Mirá que no soy... Claro, claro. Alguien me dijo una vez... Ví tal cosa y me hizo acordar a vos. ¿Y qué le pude responder yo? A mí estar despierto me hace acordar a vos. No sé si aplaudiste, pero... Claro, es como el nivel... Es muy lindo lo que dijiste, pero también es medio óseo. Pero no me podés creer nunca. Claro. Y claro. No me podés creer nunca. Tuviste de cero a cien en tres segundos. Claro. A mí estar despierto me hace acordar. Y podría ser una frase de Arjona. O sea, solo tengo que estar dormido para no recordarte. ¿Qué? ¿Seguiste diciéndolo? No, no, no. Se lo he explicado. No, no, di el paso atrás como Homero en el meme. Porque dije, fue demasiado. La boca retrocede en seis casilleros. Claro, estábamos pidiendo... Es como decir, estás pidiendo helado y cuando estás viendo ya uno pide un kilo de dulce de leche. Chicos, claro. Bueno, eso es una torpeza. Querer como... Igual hay gente que... Sí, eso sí es una torpeza, es verdad. Porque es demasiada, es como, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo tengo un amigo que le propuso casamiento a mi amiga con un dron. Le mandó un dron y le bajó anillo. Uy, no, eso sí. ¿No es mucho? Sí, no, bueno. Es que en el muchódromo hay cosas que... Había cosas que antes eran como vistas como, wow, qué romanticismo. Yo te digo, si me mandás al tatadrón, me convencías. El tatadrón que viene con él, claro, viene en la final. Me convencías. Te gana la final. De cabeza. Pero el que es exagerado, tu torpeza de primera cita o tu torpeza de conocer. Pero mi primera es, a mí se me, como que se me calienta la lengua. Pero en eso, en las frases. Cortame. No, 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 en las frases. Es como, ¿entendés? Como una cosa que no puede ser. Después de eso, ¿qué hay? Después de una frase así. ¿Qué hay? Sí, no, no. Es como ya demasiado, ¿entendés? Es como... Yo recibo esa frase, pongo crónica y me como un postre vigilante y no es sola nada. No, claro, por eso. Es como, después de eso te decís, a los seis minutos, ¿sabés que creo que sos el amor de mi vida? Claro. Uf, no, qué fuerte. Por eso, no, no. Y eso es torpe. Eso es torpe. Sí. Claro que sí. Pero bueno, nos hemos abierto en un momento y mirá qué hora es, ¿no? Justamente para eso... Uf. No, no. Uli. Qué fuerte. Yo que la... Mirá, justo la idea... Porque es tan cruel el padrón. Porque es tan cruel el padrón. Que no me deja olvidar. Y si tenés el dron arriba, estás jugando al ping-pong y me mandás un dron. Y luego de a poco me mata. Me bota y levanta y me vuelve a matar. Qué horror este señor. Aparte es muy alto, entonces es mucho horror. Sí. Sí, total. Son un montón de metros de horror. Le había pasado a Wati recién porque estaba escuchándote diciendo esa cosa de apoyar el vaso en la pared, ¿no? Una metáfora más rico. Aunque esté lleno, ¿eh? Me he manchado un montón de veces, pero... Y me acordé de una canción de Conociendo Rusia y un grupo de un dúo que se llama Ainda, muy lindo, muy bueno. ¿No? En donde se ve a esa situación, alguien apoya un vaso en la pared y se pudre todo. Se pudre todo. No, 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 no. No, 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 no. Mirá. A veces es solo eso. Ah, mirá. Mirá que es fácil. Tu pasta ya no crece en mi jardín. Podemos, aunque nos haga sufrir, lo supe apoyando un vaso en la pared. Ahí está, mirá. Si vos no eras vos, yo quien seré, te amo. Seré era un arquero uruguayo de Nacional. Imaginé otro final, pero es perfecto la verdad. Las hijas de tus hijos no sabrán de mí. Se pudrió. Los hijos de tus hijos, los nietos. No sé por qué apoyando un vaso en la pared. No, el vaso en la pared. Si vos me eras vos, yo quien seré, te amo. Te quise siempre. Bueno, y se pudrió. ¿Qué escuchó? Sí. ¿Y todo? Claro, escuchó algo que no tenía que escuchar. Ah. Que cantó solo para mí. Ah. Y ahora. Mirá vos. Cerraron las heridas y me animo decir. Te amo. Uf. Te quise. Y adiós. Adiós. No vimos en Disney. No vimos en Disney. No vimos en Disney. ¿Por qué? Se ve que fue fuerte lo que escuchó. Te vaso en la pared. Claro, escuchó el ruido del dron. Chances de que se escucha, sí. ¿Eh? ¿Se escucha? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Si es Durlock me parece que se... Estaba pensando eso. Ahora, si el ladrillo de los de antes, viste, en la casa de tu abuela, no se escuchaba nada. No se escuchaba, no. Pero si es un edificio de lo moderno con amenities, escuchás al del cuarto C, aunque vivas en el octavo. No pasa nada. Bueno, hablando de amenities, somos muy amenities, justamente. Y hasta las nueve de la noche vamos a regalar un programa descomunal. Así que prepárense para cosas tan emotivas como, por ejemplo, en Instantes, Palmito Música. Bien. Con todos nosotros. Viene a hablar de composiciones y viene a regalarnos algo que adelantó en sus redes y que le habíamos pedido, ni más ni menos que, un jingle para el programa. Es emocionante. Para Siguiendo la Luna. Es un montón. Siguiendo la Luna va a tener un jingle. Gracias al querido Palmito. Vamos a jugar a viejos meados. Qué buen juego, loco. Si sos meado o meada, es decir, si tenés más de 40 años, vamos a jugar a viejos meados para darle batalla, justamente, a tanto joven que nos mira como diciendo lo acompaño del baño. Bueno, vamos a darle batalla, claro, y cantidad de otras atracciones. ¿Se escucha el programa con el vaso también? Sí, sí, es un programa para, es una buena artística, un programa para escuchar con el vaso en la pared. Con el vaso, era un buen título para el programa, con el vaso en la pared. La música de Eddie, te digo, ah, este es Eddie. Ay, qué bien. Yo cada vez que escucho esta canción, digo, me acuerdo de Eddie, porque a mí estar despierto me hace acordar a Eddie. Ay, tonto. El peón está escondido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas, y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. No pudo sus cantos de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo, queridos enemigos de siempre y dejó este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Panamá Lo dijo el león Panamá Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. Panamá Manuel Santillán Panamá Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león Manuel Santillán Lo dijo el león Mi acompañador de San Termón Lo dijo el león Manuel Santillán el león Lo dijo el león Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo por el viejo Santillán en un sucio bodegón dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. Y cuáles eran Manuel Panamá El león Manuel Panamá Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga en el mar. Panamá Panamá Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga en el mar. Panamá El león Lo dijo el león Lo dijo el león Lo dijo el león Para el mar, para el mar Siento dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga en el mar Para el mar, para el mar Siento dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga y se hunde En el mar Para el mar, para el mar Siento dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga en el mar Para el mar, para el mar La música que escuchas Mientras estás siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La Pop ¿Sabes en qué se diferencian tu familia y la de tus amigos? En todo Sí, porque cada familia es única Igual que el nuevo Citroën C4 Cactus Con pantalla táctil Citroën Connect de 10 pulgadas Motor turbo THP de 165 caballos de fuerza Acceso y arranque manos libres Y cargador de smartphone inalámbrico Conocer el nuevo C4 Cactus Único, como tu familia Para alcanzar tu 100% Podés contar con Ewe Ewe, 100% puro Ewe, 100% calidad medicinal Ewe, 100% garantizado Ewe es 100% para vos Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete Decile hola a un sabor 100% natural O mejor decile, buenas y santas Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales Y nada más Nueva yerba, buenas y santas Lo natural, se nota Disco Party Cool and the Gang y Village People Por primera vez juntos en Argentina El 9 de mayo en el Estadio Luna Park Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar Produce Fogia En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos Vivitón, llévate mucho más para contar Llegó a Musimundo la semana del TV Ingresá a Musimundo.com o acércate a cualquiera de nuestras sucursales Y llévate el televisor que querés en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Sí, hasta 12 cuotas sin interés Musimundo, parte de tu mundo Manaos, la gaseosa que más nos une en el país Manaos, cada día más elegida por los argentinos Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones todo incluido En las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas Con la mejor diversión y una amplia gastronomía Consultá con tu agencia de viajes de confianza Y disfrutá lo mejor del Caribe Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor, siempre dura más La batería es Williard Tu batería es Williard Caminá hacia la próxima canción Siguiendo la luna Estás en la pop ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que anunciar algo muy importante, porque lo queremos mucho. Nos encariñamos con los jóvenes, nos encariñamos. Primero, me gusta de los jóvenes, son esponja, adquieren conocimiento enseguida, después me gusta de los jóvenes. No, no, bueno, eso también, pero se golpean y no se lastiman, son de goma, son de goma y aparte, si son de goma y talento, mucho mejor. Está con nosotros Palmito. Bueno, muchas gracias. Lindo recibimiento. Bueno, dijiste que nosotros somos como esponja. La frase esa que tiraste, si estoy despierto pienso en vos, como era, esa me la quedo. No, pero no crees que me oriné cuando lo dije, no fue de mea, porque esto fue, el tac, tac, fue, vi tal cosa y me hizo acordar a vos. Y yo dije, acá tiene que pasar algo, no sé, me tengo que, entonces dije, te hago comillas como hacen los jóvenes. Sí, sí, abro comillas, cierro comillas. A mí estar despierto me hace acordar a vos. Tremendo. A mí estar despierto. Sigo con ganas de aplaudirte. Para mí sigue siendo... Se me cayeron las medias. Pará, y después dijiste porque si estoy dormido no puedo recordarte, ¿no? No, solo tengo que estar dormido para no recordarte. Pero si te sueño, te recibo estando contigo. Las cosas que hay que hacer cuando uno es petizo. No, con eso me quedo. Eddie me mira como diciendo, tanto necesitas petizo. Es un montón, hermano. Sí, tanto se necesita, Eddie, tanto. El amigo de Eddie. Quiero que estés en mis chatitas un día, un día yendo al guardarropa en San Martín. Mirá, no necesito hipnosis, estoy en San Martín, 1992, 5.40 de la mañana, guardarropa. Sí, estoy también. Tengo dos camperas encima porque me confunden con un perche, con un puff. Y me sacan las camperas y dicen, y me voy derrotado, no es que me voy derrotado, me voy como... Con ganas de revancha y de al día siguiente mandas ese mensaje. Pero la angustia antes de la gana de la revancha, la angustia, esa angustia del equipo que desciende 5 fechas antes. Sí. Uy, qué terrible. Bueno, por eso, ustedes hágalo por los que no llegan. Hay algo que pasa el domingo a la mañana también que es como, igual que cuando tomaste mucho, es como, viste, decir, no tomo más. Claro. El me volví también es, no vengo más. No, claro. No vuelvo más. Y volvés. Y volvés. Diez minutos cambian la vida, es luminosidad, sí o no, cuando te acostás, si es de día o no. Y el famoso pájaro fisura. Sí. Hay un pájaro que solo trabaja de recordarte que fracasaste esa noche, que ya es de día, que te tenés que levantar a las 11 de la mañana porque tenés el cumpleaños de un anito de un sobrino. La vida es tremenda. Juan Carlos Borrión. Me gustaría igual saber la vida de ese pájaro fisura. A ver qué hace los domingos a las 3 de la tarde. Para mí labura por día. Trabajó en la Tere, ¿no era? Sí. ¿Te acordás? ¿En la Tere ataca? Fisu, claro. Había uno que llamaba Fisu. Claro, claro. Sí, sí. El querido Fisu. Bueno, perdón por todo esto, Palmito. Al contrario. No queremos interrumpir. ¿Por qué vuelve Arjona todo el tiempo? Se olvida la campera. Porque yo te juro... Arjona, Arjona, se olvida la rima. Che, me olvidé una rima acá. Dios. Claro que sí. Igual Arjona dio la vuelta ya. La vuelta. Yo estaba volviendo. Sí, sí. Viste que las cosas terminan... Del estómago de mucha gente. Te voy a hacer una pregunta, Palmito. Contestá con la sinceridad que solo tienen los jóvenes. Ahora, digo joven, digo menor de 40 años. ¿Buen compositor Arjona? Sí, obvio. Mirá. Sí. ¿Y sí? ¿Buen descompositor Arjona con la mano en corazón? ¿Buen descompositor? Es buen compositor de descomposiciones. Abusa de la rima. Pero, ¿qué le decimos a los payadores, entonces? Está bien. Que viven de la rima. La diferencia entre rima... ¿Cómo se llama la que no es rima sonante? Rima... Consonante. ¿Consonante? Porque viste que hay una rima que no es la de te quiero, te llevaste el acapucho y me dejaste el sombrero. Hay una rima que no es tan así. Creo que se llama rima sonante. No me acuerdo tanto de lo que es técnicamente, pero no, es un gran compositor. Lo que pasa es que, bueno, capaz el contenido de sus letras es lo que es un poco... Sí, la de las acuarelas a mí me termino de ofender. Sí, es terrible, pero... La de la acuarela me parece que... De vez en mes. De vez en mes, sí. Una cigüeña se suicida. Sí, está bien, y el que escucha la canción casi casi, pero bueno... Pero yo no digo que soy cigüeña, pero... No, claro, claro. Sí. No, no, pero... A ver, yo creo que buen compositor se es... Hay muchos aspectos para ser buen compositor. Pero, más allá del contenido de sus letras, es un tipo que ubica muy bien las melodías dentro de las canciones. Y ubicar... Son muy miradizas. Claro. Sí, sí. O sea, si lográs eso es porque sos buen compositor. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo, para ya adentrarnos justamente? Bueno, yo quería hablarles un poquito hoy de composición musical, pero no es una columna dedicada a técnicos de la música, músicos instrumentistas, sino más bien dedicada a todos aquellos que siempre tuvieron ganas de tocar un instrumento y nunca dedicaron el tiempo. Porque la verdad es esa, también es una cuestión de tiempo. Es verdad que hay a veces cuestiones de talento y todo, no vamos a negar, pero es tiempo dedicado. Entonces, lo que yo quería hacer hoy eran algunos paralelismos para que el oyente que no sabe nada de música y no tiene por qué saberlo, entienda por lo menos cómo se hace una canción o de qué está hecha una canción. Por eso quería empezar contándoles que podemos pensar que las notas musicales las podemos pensar como personas. Los acordes, digamos, de una guitarra o de un piano, digamos, los acordes de la música se pueden pensar como familias, grupos de personas, familias, que las canciones son cenas a las cuales se invita a esas familias. Es una mamusca de conceptos. Está lindo. A ver. Pensá que las notas, do, fa, sol, las que te enseñaban en la escuela tocando Titanic en la flauta, son personitas. Sol, sobre todo, se me hace más personal. Sol es una bella muchacha. Do es el tipo común, que no tiene mucho para decir, todos caen a él, pero sabe más o menos dónde quedan las cosas. Mi es el rockero. Si es el bisexual. Bueno, hay diferentes explicaciones. Sí, sí, sí. Hay diferentes explicaciones de por qué. Sí, sí, claro. Ya en otra columna desarrollaremos la personalidad de las notas. Qué buenísimo. Ay, qué lindo. Sí, hay algo de eso. Bueno, pensamos, ¿no? Que las notas son personas, que los acordes son familias, vamos a decirlo así, que las canciones son justamente cenas a donde se invitan diferentes familias, digamos, vienen dos familias, se juntan a comer, y que las melodías son la comida. Por eso, ¿qué pasa? O sea, las canciones están hechas de estos acordes, ¿no? Y muchas canciones están hechas de los mismos acordes. ¿Qué quiero decir esto? Haciendo los paralelismos, las cenas, o sea, las familias pueden compartir muchas cenas y lo que cambia, ¿qué es? La comida, ¿qué es? La melodía. Por eso les quiero traer un ejemplo. Perdón. Sí. Perdón que interrumpa, pero quiero sacarme una duda antes que creo que no te saca mucho de ahí. Pero, ¿diferencia entre melodía, armonía y ritmo? Bien, perfecto. Bueno, la melodía es justamente un suceso de notas que se desarrollan sobre la armonía, que son justamente el conjunto de acordes, y el ritmo es a la velocidad o al estilo sobre el cual se desarrolla esa melodía. La melodía sería lo que cantás, la armonía sería lo que está de fondo, y el ritmo es lo que te hace golpear el volante. Claro. Exactamente. El piecito, claro. El piecito. Exacto. El mover el piecito. Son las tres fundamentales, digamos, para hacer música, o sea, no se puede hacer sin ninguna. Bueno, Charly había hecho, en algún momento había hablado, había bardeado la electrónica porque decía que... Se hizo viral ese video en TikTok, circulaba mucho. Claro, que decía... No, la electrónica... Bueno, y se viralizó algo de Fito también hace poco, hace no tanto, hablando de que al reggaetón le faltaba por lo menos una de las tres. Sí, lo que en general no tiene mucho el reggaetón es armonía, no tiene mucho cambio de acordes. Sí, tiene unas melodías y todo, y tiene el ritmo, pero no tiene mucho cambio armónico, y la electrónica lo que le falta es que siempre es el mismo ritmo. Claro, claro. Y no cambia tanto. Sí, sí, y el agua, ¿no? Bien. Sí, es muy difícil escuchar música. Tampoco es que te tiras en un sillón, ¿no? Y te prendes una vano y decís, voy a escuchar música electrónica. Claro, pero bueno, un poco cada género funciona para distintos momentos, ¿no? Claro, sí, sí. En este caso, una fiesta de electrónica tampoco, una fiesta de noche no vas a poner un disco de jazz de Miles Davis que sí pondrías en el sillón con el habano. Claro, pero yo puedo escuchar tango sin tomar agua. Sí, 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 claramente. Toma whisky. El agua es importante. Sí, es muy importante. El agua te lleva, te lleva bailar. Sí, sí, te va llevando. Bueno. 11-6-4-0-4-1-5. ¿El cedronal está cerrado o está? No, no. ¿Dónde hacen deporte? Sí, sí. No sé por qué me imaginé una... Están desinvirtiendo en todo lado. Me imaginé una fiesta electrónica pero con tango. Una fiesta tipo... Tango electrónico. Tango electrónico. Claro. Bueno, la primera canción... Guau, la primera no, sino la más viral de eso es Bajo Fondo, de Mareo de Bajo Fondo. Sí, sí, claro. Buenísimo queda. Ahí está. Queda bárbaro. Bueno, y lo que contaba antes, para explicarle al oyente que no sabe nada de qué es una canción o por lo menos cómo está hecha, de qué está hecha una canción, habíamos hablado entonces que las notas son personas, que los acordes son familias, que se juntan a comer y esas cenas, la canción y la melodía que es la comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede haber... O sea, se pueden juntar... Nos podemos juntar nosotros a comer una vez por semana, por ejemplo, pero lo que cambia generalmente, que es la comida, digamos, la melodía. La melodía. Entonces, le quiero mostrar, porque yo hice un enganchado de diferentes canciones, canciones populares, canciones que conocen todos, que son las mismas familias juntándose a comer en la misma casa y que cambia la cena, la melodía. Escuché. A ver. Muy bueno. Agarro la guitarra. ¿Qué serían? ¿Mismas notas? ¿Mismos acordes? Mismos acordes. Mismas armonías, en este caso. Con los mismos acordes, muchos artistas y autores de diferentes épocas y estilos compusieron canciones que a nosotros, que quizás al que no sabe de música y no tiene por qué saber, no se da cuenta y lo bueno es eso, descubrir que están hechos justamente de los mismos acordes. Esto dice así. No sé si se escucha bien. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Esto dice... Lo mismo. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no se relojó en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, no woman, no cry. Exactamente. Las mismas familias. No woman, no cry. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídra. Acá viene un primo. Oh, no solo va a quedar volando a la deriva. Imagine there's no heaven. Exactamente. Las mismas familias. It's easy if you try. Nos vamos para Argentina. Viento. No. Dile a la lluvia. Y con la última. Una tipa rapaz. Como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Bueno, ahí está. Qué raro. Impresionante. No quiero ser, como decimos los jóvenes, cortamambo, pero algo... ¿Cuándo es que aparece...? En el 86 se dejó de decir, cortamambo. Mató mil, lo que acabas de hacer, pero... ¿Cuándo es que viene un fiscal de oficio y dice acá la comida... Esto es el mismo gusto. ¿Cómo es? Esta familia se está juntando mucho. Técnicamente, digamos. Sí, viste que dice, no sé cuántos acordes, para que sea... Para que aparezca aquí el jugador de gimnasia Grima de Jujuy, el ciruelo plagio, ¿no? Que poníamos en el grande T, que es Juan Ferro también. Sí, sí. Jorgito Sada. Sí, claro. Jorgito Sada, tocar la puerta. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es? Porque a mí me parece... Para mí hay canciones que son iguales, o intros que son iguales. Me dicen, no, pero los acordes, no sé. Y para mí son iguales. Y la aposta es que son ocho compases. Vamos a hablar de compases, ya que hablamos de familia y todo, como cuartos de una casa. Como habitaciones de una casa. Tienen que ser ocho compases con la melodía igual. Ocho compases y la melodía igual. Claro. Y se tiene que servir... ¿Vos te das cuenta cuánto una canción está... que están en el límite, que la están robando toda, pero le están cortando la cascarita al pan lactal, así como siete compases? Obvio, obvio. Me hubiese gustado traer ahora la columna preparado, pero... Como robos legales. Sí, robos legales. Claro. A moralidad, pero legalidad. Sí. Claro, puede suceder. Puede suceder. Bueno, nada, eso. Contarles que hay muchas canciones que están armadas con los mismos acordes, ¿no? Con las mismas familias y que uno... ¿Y por qué será que repiten las mismas familias? Bueno, hay un asunto, incluyo esto también, ¿no? De que hay una cantidad limitada de acordes. No son tantos. No son infinitos. No son infinitos. Y tampoco la combinación no es infinita, claro. Pero, pregunta, perdón, ¿eh? Pero hay combinaciones que terminan metiéndose más en nosotros, en melodías. Que es como comer un bizcochito para el cerebro, claro. Claro, eso. Si combinás ahí... Yo lo conozco esto. Es como un criollito en Córdoba mirando el lago. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, acá podemos entrar también en otro terreno que tiene que ver con, por ejemplo, la virtud que tiene espineta, porque el tipo que usaba, usaba acordes que no eran Domi Sol, ¿viste? De tipos comunes y que nada, que ya sabés la vida y todo lo que hacen los Gomi, los Rodríguez, los Martínez. No, tenían doble apellido, franceses y holandeses. Cien años de soledad era. Claro, bueno, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, tenés la opción de usar a las familias más simples, a los Gomi, a los Martínez, o tenés la opción de usar a los más complejos. Obviamente, los complejos tienen más barreras para su entendimiento, ¿no? Fito siempre dice que en realidad uno no es que no le gusta una música, sino que no tiene los recursos para comprender tal vez eso. No por una cuestión de, digamos, elitismo musical. Más inteligente o menos inteligente. No tiene que ver con eso, sino con cuánto tiempo vos querés dedicarte a entender lo que está pasando en una canción, o sea... Pero cuando hablábamos recién de Arjona, perdón que me engañé. Claro, que siempre se lo pone como el ejemplo del boquetero del Banco Río. Pero viste que son las canciones que se nos pegan fácilmente, que son esas canciones que siempre... La famosa pegadiza. La famosa pegadiza. O sea, ¿hay algo de la combinación de notas? Permiso, lo voy a ejemplificar también. Voy a hacer otro mashup, pero para entender, ¿no? Porque los acordes que yo usé, por ejemplo, son do, sol, la menor y fa. Son acordes fáciles. No necesitas demasiado como para decir, uy, a ver qué es esto, como... Entra fácil, por ejemplo. Claro, do, sol, la menor y fa. Entra. Por ejemplo, otro mashup. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Está como con las familias de Sol, ¿no? En el barrio de Sol Mayor. Every night I find something like you. Me desperté temprano a la mañana. Bueno, y así tenés mil canciones. Lo que pasa es que usan acordes simples. Por eso se nos pegan. Sí. Mirá, es el ritmo porque siempre tuve la inquietud, pero para mí, creo que no se ha dicho mucho. Puedo estar equivocado. Seguro estoy equivocado yo. 11-6-4-0-4-7-1-5. Si vos tomás, por ejemplo, el viejo de Papo. Sí. Y mi novia se cayó en un pozo ciego de los Cadillac. Bien. Para mí hay algo que no sabría explicarlo justamente porque no fui a clase de música. El viejo era... ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo, viejo. Y la cadencia de la letra, digo, ¿no? No me acuerdo cómo era la letra. ¿Qué es lo que pasa? Tere, tere, tere. Tere, tere. Por vernos al espectro. Tere, tere. Somos cuatro amigos fumados. No, no, no. Y si yo ahí te digo... ¿Qué será el nombre del programa? No, vos que sos el abogado defensor. No te hagas el distraído. Escuchando, escuchando. Que ya con lo de Guala y Calamaro ya me diste un disgusto. Está la letra, sí. Y si vos decís... Caminando por la calle con enana... ¿Con enanas? Bueno. ¿Cómo dije? ¿De qué me acordé? Bueno, ahí, por ejemplo, el blues siempre es casi el mismo ritmo y casi... O sea, no los mismos acordes, pero sí la secuencia. La secuencia de acordes es la misma. Hay muchas canciones que igual se pueden traducir al ritmo de blues. O el reggae, por ejemplo, que es muy ameno. Para traducir canciones, viste que hay cantidad de... Para mí esto es apasionante. Todo lo que acerque a la idea de que alguien le robó a alguien, a mí me encanta. A mí me encanta. Bueno, tenemos un final, no digo para llorar, pero no, pero... Qué lindo. Es un regalón, es un talentoso palmito y es un regalón, afortunadamente. Arroba palmitomusica. Y voy a decir algo, en algún momento me mandó un mensaje, me dijo, para vos qué es este programa, ¿no? Algo así. Sí, exacto. ¿Cómo definiría Siguiendo la Luna? Y yo le mandé, viste que yo soy escueto para los... Le devolví un audio de 22 minutos. Le dije, me lo puse para bañar, cocinar y todavía no había terminado el audio. Se bajó la aplicación para escucharlo en seis. Dale. Le di como una pequeña evolución y te pusiste ahí como... Exacto. ¿A qué? ¿Te pusiste a qué? ¿A componer? Oh, no te lo puedo creer. No, la realidad es que quería preguntarte... No, no es esto. Salga de ahí, señor. No es esto. No, aparte es tan alto que ocupa todo el lugar. Ay, Dios mío. No, a ver, te pregunté, para quien no sabe, o sea, nadie sabe, nosotros dos nomás. Te pregunté de qué iba la filosofía del programa, ¿no? Y qué significaba para ustedes la radio. Y bueno, con esa información hice una canción que les quería regalar para este programa hermoso que me recibe todos los martes muy agradablemente. Y cuando te preguntó por la filosofía le dijiste, ¿Descartes? No, claro. Qué Platón. Es impresionante. Qué Platón. No, y sabía que no iba a ser un desastre. Muy guapo. Es un fenómeno este pibe. Es un fenómeno. Me encanta, me encanta. Aparte él me preguntó, ¿están Ryber? No, porque si no, no paso. No, no, está bien. Claro, claro, claro que sí. Nietzsche con esto. No, es que no entra a ningún lado Nietzsche, pero hay que meterlo porque es un grosso. Pero caniche estoy. Caniche estoy. Bueno, esta canción es para ustedes. A ver. Dicen que no eres la forma del corazón para evitar los sentimientos, pero no hay nada más fuerte que el sonido de una voz para llevarte al cielo o al infierno. Lo mejor de todo es que mientras me acompañes vos en la calle o siguiendo la luna, aunque pierda por goleada, todo lo salva tu amor, que para mi enfermedad es la mejor cura. Cuando llega el tiempo de dormir para el sol y la noche ya está aquí, en la radio siempre sonará esta canción que yo hice para vos y para mí. Es para atesorar, ¿eh? Porque es el momento cero, es el kilómetro cero del jingle del programa. Muchas gracias, de verdad. Y no quiero saber cómo lo hiciste, ¿eh? No. No quiero saber, ¿eh? No, no. No, no, no. No quiero saber. ¿Hay una familia ahí? Hay una familia, pero nada, la vamos a cuidar. No, pero muchas gracias, de verdad, porque primero que es una hermosura. Es preciosa. Re linda. Es una rica comida. No, no, pero ya me voy de acá, ya sé lo que voy a hacer como vaya acá. Me la voy silbando toda. Qué linda. Me la voy silbando toda. Bueno, ojalá que cuando la veas replicada, ¿no? Justamente te sientas como a gusto con haber puesto esta semilla hermosa, que es el jingle, ni más ni menos, de Siguiendo la Luna. Así que, ¿qué podemos decirte? Gracias mil. No, gracias a usted por el cariño siempre que tiene para recibirme aquí. Para mí es un gusto estar acá, hablar de música, joder un rato. Así que, ¿qué hago yo? Canciones. Puedo regalar canciones y quería regalarles una. Qué lindo. Qué maravilla. Vamos a mandar. Siguiendo la Luna. Saludos para todos. Qué lindo. Muy bien. Saliendo o llegando. Estás siguiendo la Luna. En la voz. Manaos, la gaseosa que más nos una en el país. Manaos, cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! BBVA te trae... Disney On Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA a 6 cuotas sin interés. Disney On Ice en vivo en el Movistar Arena. Subite aún de Acción Energy. Auspicia Alto Palermo. Nos alimenta Sumi. Nos cuida Valian Cobertura Médica. Invita Volkswagen T-Cross. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Tené hoy tu Citroën Berlingo con las mejores condiciones comerciales y entrega inmediata. Ideal para acompañarte en el día a día. Citroën Berlingo. Capacidad para exigirse cada día más. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Te llevo de verdad. Así es el Turrón Nevares. Crocante y relleno con pasta de maní. Turrón Nevares. Un distinto. Obligar relleno con pasta de turrón de maní. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. MBA. Cuarto trasero de pollo congelado. El kilo, 1.799 pesos. Bife ancho o angosto de novillito. El kilo, 6.499 pesos. Además, aprovecha nuestra canasta de precios convenientes. Que cuidan tu bolsillo todos los días. MBA. Estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 8 al 11 de abril del 2024 para las sucursales B.A. de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Kevin, una línea con estilo. Perfume para cada hombre. Kevin, para momentos auténticos. Perfume es Kevin. Encontrarse en las principales perfumerías del país. ¿Sabía que invertir es la mejor manera de resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta su primer producto propio. Lingotes desde un gramo para que todos puedan comenzar a ahorrar. Invertir fácil y seguro es posible. Ley Bajoyas. Para más información visite la página web www.leybajoyas.com.ar La batería es Williard. Tu batería es Williard. Diego de la Sala en las tardes de la pop. La batería es Williard. La batería es Williard. La batería es Williard. ¡Suscríbete! 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 Diego de la Sala En la pop Llegó un momento muy caro Nuestros sentimientos Lo que significa para nosotros Jugar a viejos meados, ¿no? Si tenés más de 40 años, sos meado, sos meada. Te invitamos a jugar. 11-64-04-101-5. Vas a tener que contestar preguntas que un jovencito, jovencita, contestaría con mucha facilidad. Pero para nosotros no son tan sencillos. ¿Sabés qué cantan los jovencitos? Con mucha crueldad. Son crueles los jóvenes. Estoy rodeado de viejos meados. Todo alrededor. Y ahí se enoja Watt y los corre. Estoy rodeado de viejos meados. Todo alrededor. Y sí, claro que sí. Pero, y lo que vivimos entonces, la experiencia que tenemos. Yo creo que estoy toda la semana esperando esto. Claro, claro, porque uno se siente identificado. El otro día hablé con Belú Rodríguez que nos ponchan las cámaras por YouTube. Saludos, Belú. Es meada, no la conozco, no sé qué edad tiene. Es joven. Veintipico. Ah, no, claro. Dice, me dio vergüenza. Sí, es la idea. Me avergonzó. Meó vergüenza, dijo. Meó vergüenza. Sí, claro, claro que sí. ¿En serio, eh? Sí, y sí. Pero, ¿qué le dio vergüenza? Justamente la incapacidad del meado de poder llegar a la información que una Belú debe tener con total facilidad. Claro, la tienen la... La tienen la... Yo la caché y digo, viste, son grandes. Y al toque me dijo una expresión. Son meados. Y yo también estoy meada un toque. Claro. Me di cuenta que 36 es estar meada. Sí, y te estás... Justamente te estás cayendo del paño. Sí, te estás cayendo del paño. Bien, tenemos que ir entonces a... Tenemos que recibir a... Tres o dos. Ah, ya me oriné, ¿ves? Sí. Esto a un conductor muy jovencito no le pasaría, de ningún modo. Pero, bueno, ya me oriné. Dos participantes. ¿Quién está primero en línea? Hola. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Paula, Paula de Merlo. Hola, Paula, ¿cómo estás? Todo bien. Te voy a hacer una pregunta dolorosa, pero que en este juego es clave. ¿Qué edad tenés? 44. ¡Oh! La cárcel. Paula, Paula. Paula, Paula, ¿en qué te consideras...? ¿Cuándo te diste cuenta, Paula? Nos pasó a todos, quedate tranquilo. Acá estamos entre amigos, ¿eh? ¿Qué nos estarán escuchando? 320.000 personas. O el doble. ¿Cuándo dijiste, por primera vez, creo que me me... Diciendo que... Mi hija de 7 años, que encuentra videos por YouTube, que yo no le puse. Sí. Y le preguntó cómo los buscó, cómo llegó a eso, si yo no le puse pepa, ponele. Claro. Y me dijo, mamá, acá hay un botón que podés por vos, buscar por vos, no hace falta escribir. Claro. Eso me lo dijo cuando tenía 5 años que no sabía escribir ella. Te enseñó el microfonito de YouTube. Exacto. Ahí me di cuenta que estoy fuera de onda. Claro. Fuera de onda. Es una frase de mi hija. Fuera de onda, claro, claro. Ese día fue tu niña y en el diario íntimo puso, querido papá Noel, mamá se meó y no sé cómo decírselo. Claro. Es que los hijos y las hijas te aflojan mucho los esfínteres, ¿viste? Es como, te meás al toque. Claro. Porque es como... Te tiran esa verdad a la cara. A mí, esto es lo que voy a decir de verdura, ¿eh? Mi hija cuando era mucho más chica, mi hija vieja, que ahora tiene 25, me dijo, papá, existe la... Existe la internet. La incógnito. ¿Cómo es? La pestaña incógnito. Claro, existe el modo incógnito. Mirá, es así. ¿Por qué estar viendo eso que ves? ¿En qué paso que tu hija te recomendó? Por eso, por eso. Y dije, bueno, acá no estará funcionando algo mal, que podía ser mi paternidad perfectamente, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, son cosas que suceden y para eso estamos acá. Paula, no sientas que estás sola, ¿eh? Hay muchos más meados. Somos un montón. Sí, somos un montón y a mucha honra. Bien, dijiste de dónde eras, ¿no? Sí. Sí, de Merlo. Bueno, ¿y vos estás preparada para enfrentar a alguien que va a tratar de retener? Va a tratar de pedir, va a tratar de hacer que... De exponerte como que vos te meas más que él o que ella. Y vamos a intentarlo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, el juego está en pañales, claramente. De esto ni siquiera ha comenzado, pero tenemos que recibir a otro participante. Por los pañales. Claro, claro que sí. ¿Quién está en línea? Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu gracia? Mi nombre es Marcelo, de la Ferrere. Marcelo del Afe, vamos, Marcelo. Recién acabo de salir del baño, ¿eh? Sí, claro. Ahí quiero un montón de veces. Se preparó, se preparó, está bien. ¿Qué edad tenés? Tengo 44. Igual que Paula. Igual que Paula. Sí. Este viernes, este viernes cumplo 45. Oh, este viernes, claro. Y se festejaba un canilla libre, me imagino, ¿no? Claro. Me voy a dormir repitado, ¿no? Y sí, bien, bien, bien. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo dijiste por primera vez? Chicos, me van a tener que disculpar o chicas, creo que me oriné. ¿Cuándo dijiste qué cosa? No, por ejemplo, me doy cuenta cuando me duele la rodilla, me duele la cintura. Ah, se meó, se meó, claro. Me invitaron a jugar el otro día a un campeonato de fútbol y digo, no, muchachos, tengo los meñiscos a la miseria. Le hago algún movimiento en falso y quedo en el arno. Claro, vos sabés que la gente menor de 20 años, de 25 años, no sabe que existe una palabra que es meñisco. Sí, claro. Claro, no. Dicen, vamos a los meñiscos. Cuando salió campeón de Argentina, por lo menos lo meñisco. Lo único que es, sí. Estuviste muy bien, estuviste regia, regia, estuviste. De verdad que sí. Bueno, a las cosas, esto es a suerte o verdad, esa suerte o verdad, Noe, Eddy, yo creo que ustedes, que son muchos más jóvenes que yo, van a poder llevar esto adelante mucho mejor que yo. Ok. Y yo desde la silla mecedora los voy a admirar. Mientras te balanceas con una pipa de cotejo. Sí, claro, como Tito Salamanca. No, en Breaking Bad. Sí, sí, claro que sí. Por favor. Y empezamos entonces, juego con Paula. Sí, con Paula. Pau, mucha suerte. Son preguntas, algunas otras cosas. ¿Escuchaste el juego ya? Sí, más o menos lo tengo. Ok. Entonces, tranquila, pensá la respuesta. Hay algunas que son con opciones. Mucha suerte y vamos a jugar entonces. ¿Quién es Mauro Román Monzón? Tres opciones. Tres opciones. ¿Es elegante? ¿Es lead killa? ¿O es bizarre rap? Quila. ¿Vos decís que Mauro Román Monzón es lead killa? Sí. Correcto. ¡Correcto! Retuvo, retuvo, Paula. ¿Pidió? Bien. Vamos con la número dos. ¿En qué banda cantaba Emilia Mernes? Opciones. ¿Electro Stars? ¿Mambrú? ¿O Rombay? Rombay. ¡Bien! ¡Volvió a pedir! Muy bien pidió. Sí, sí, retuvo. Me sigue pareciendo fuerte el perfejo. Sí, retuvo, claro, claro. Vamos con la número tres. ¿Qué es el Zar? ¿Es un youtuber? ¿Es una banda de rock emergente? ¿O es la biopic de Alejandro Romay? Ay, de nuevo las opciones. ¿El Zar es un youtuber? ¿Es una banda de rock emergente? ¿O es la biopic de Alejandro Romay? Sí, es un youtuber. ¡Ah! ¡Ay, se les cagó! Se orinó, se orinó. El primer chorrito. Se cagó al río Orinoco. Sí, sí. Pero bueno, seguimos. Sí. Utilice la expresión... Vas a tener que armar una frase con esto, metiendo esta palabra. Jaipiar. Jaipiar. ¿Una frase? Arriesgate, arriesgate. Ay, no sé. Cualquier frase, meteles jaipiar. Este fin de semana vamos a jaipiar a la cervecería. Ay, no sé qué significa. No, por completo. Incontinencia completa. No, jaipiar no estuvo bien usado. No sabemos explicarte qué es jaipiar. Sí. Jaipiar es como inflar, ¿no? Sí. Como inflar el valor de una cosa. Puede ser de un artista, ¿no? Impecable. Lo explicó muy bien. Eddie, menos mal que son más jóvenes que yo. Menos mal. Diez meses más jóvenes que yo. Y la última. Tenés que adivinar quién canta la canción que ahora nuestra operadora Juli va a poner. Así que presta atención. ¿Quién canta este tema? Me deja que me conocen como el hip. Ha, the hip. The real dance crib. La cara de los homens en el país. Es el turro más pecado. What the fuck is this? Y tu número has contado. Y Eddie, fo, fo, fo. Mami, el bozano soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. Que el mundo entero soy yo. ¿Quién canta esta canción? ¿O tengo opciones? No. No, no. Tu hija lo saca al toque. Suena mucho en la radio. Tu hija lo saca al toque. Ay, no, no, no. No lo sé. Ay, se orinó. Se orinó de nuevo. Era trueno, Pau. Ay, que la conozco la canción. Sí, bueno. Ahí está. Qué bárbaro, eh. Entonces, ¿cuántas veces se orinó, Paula? Se orinó cuatro veces. Tres veces. Tres veces. Tres chorritos. Sí, sí. Como que fue mermando. Como que venía bien. Y se ve que se durmió. O se puso a soñar. Se puso a manejar el teorino. Exactamente. El meari. El meari. Que le habían prestado y pasó lo que pasó. Entonces, tres veces orinada. Tres orinadas. ¿Con qué sutileza lo decimos? Sí. Porque, obviamente. Pero esto no termina acá, querida Paula, ¿eh? Porque vamos a ver qué pasa con tu contrincante. Porque por ahí se mea más que vos, ¿eh? Claramente. Probablemente. Bien. Bueno, vamos, querido Eddie, con el rival. Concursante número dos. Sí, sí, sí. Para darle. Sí. Tengo el pañal puesto, ¿eh? Está el pañal puesto. Tengo el pañal puesto. Muy bien, Marcelo, ¿eh? Marcelo. ¿Te pones el pañal vos? Está bien. Es como una especie. Sos, en este momento, en el living, una especie de oaki. ¿No? Y fui a buscar la peluera por las ruas. Muy bien. No deja nada el librado al azar, ¿eh? Me gusta este tipo de participante que está preparado. Fue al baño, se preparó, tiene el pañal, pero tiene todo. Así que con todo listo, ¿estás preparado, Marcelo? Vamos con ganas. Vamos con ganas. Entonces, esta es la primera pregunta. Hay opciones. Y es, ¿quién es Tomás Nicolás Tobar? ¿Quién es Tomás Nicolás Tobar? ¿Es Lucra? ¿Es elegante o es Ruger King? Primero. ¿Lucra? Sí. ¡No! Es Ruger King. Ya empezó la primera. Uso a Pelela por primera vez. Pero pareció la primera ureola. Muy bien, vamos igual. Tenemos opciones, tenemos chances todavía. Así que la segunda pregunta es la siguiente. ¿A qué se dedica la chica del brunch? Y las opciones son. ¿Es nutricionista? ¿Es influencer? ¿O es chef, Marcelo? Chef. Contra el perineo. Claro. No, hay que pedir un papagayo. Por las dudas. Tengo miedo, tengo miedo a esa Pelela, ¿eh? Sale papagayo, ¿eh? Bravo, bueno. Van dos chorros que se escapan, pero todavía tenés... Tengo otro pantalón. Ah, muy bien, muy bien. Tienes la oportunidad. Dale, Marcelo. Y va la tercera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué es Pocoyo? ¿Es un videojuego? ¿Es un personaje de un dibujo animado o un rapero? Te repito, ¿qué es Pocoyo? ¿Un videojuego? ¿Un personaje de un dibujo animado o un rapero, Marcelo? Me suena a dibujo animado. ¡Muy bien! Y es muy tierno. Es muy lindo, Pocoyo. Pidió, pidió. Vamos que retuvo. Retuvo, Marcelo. Y está en carrera todavía. Todavía no está tan húmedo. Y tiene posibilidades, ¿eh? La siguiente es, como pasó con Paula, tenés que construir una frase. Tenés que construir una frase usando la expresión red flag, red flag en una oración. Esta nos la donó Belu Rodríguez. Todo tuyo. ¿Flag? Red flag. Flag. ¿Cómo nos daría a decir qué significa? Sí, quiere decir bandera roja en inglés. Claro, eso sí, claro. Sí, sí, bandera roja. Ok. Bueno, muchachos, vamos que esta noche tenemos red lar en el boliche. ¡Ya es realista! ¡Meadísimo, Marcelo! No, no, es tremendo. Tremendo. Eso es, sí, orín y llanto, ¿no? Directamente como en la puerta del jardín, ¿no? En la puerta del jardín. Sí, es increíble. Es tremendo. Pero bueno, están en este punto empatados, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que poder divulgar red flag. ¿Qué sería en este caso? Sería como, me dijo tal cosa y fue red flag, digamos. Digamos, como algo que te la baja, digamos. Algo que te alerta. Algo que te advierte. Algo que te alerta. Claro. Que te advierte de que algo puede, claro. Por ejemplo... Ojo chica, si a quién es red lag. Sí. O sea, sería flag. Pero está bien. Sí, pero igual. Claro, el red lag. Pero claro, es algo que dice alguien que dice alguien que dice esto es raro, ¿no? O sea, viene un poco... Un tipo de cerveza, da. Viene un poco por ahí. Bueno, en tu última oportunidad, Marcelo, vas a tener que reconocer a un artista, a un artista de la joven, generación de artistas argentinos. Y en este caso nos tenés que responder quién canta esta canción. A ver. Mira, si yo me equivoco, es Watt. ¡Ay! ¡Tuviste se, Erika! ¡Le erró al inodoro! ¡Tuviste se, Erika! ¡Tuviste se, Erika! Se levantó muy dormido. Este es Duki. ¡No! ¡Qué barro! Haciendo Rockstar. Bueno. ¿Cuántas veces se orinó? Realmente, Marcelo, fuiste al baño, te pusiste los pañales, trajiste la pelela y te measte como loco igual. Sí, no, perdió como loco. Es increíble. Perdiste como en la guerra. Igual, gracias por participar, por estar, por jugar y por sumarte. Dale. A esta edad puede pasar. Puede pasar. Sí, paso. Muchísimas gracias por la buena onda, por el buen programa. La verdad que me hacen reír todas las noches tardes. Aquí quede de nada. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. No dejes de seguir la luna. Aguante el aspe. Sí, sí, claro que sí. Y la tenemos a Paula. Paula ganadora, ¿no? Ganadora absoluta. Porque acá gana el que menos se mea. Total. Acá gana el que menos se mea. Y te vas al cine, Paula. Te vas a multiplex.com.ar. Podés chequear la sala que te quede más cómoda, elegir algunas pelis. Ahí está la profecía que es de terror. Sí, siempre recomendamos Los Puentes de Meadison. Los Puentes de Meadison. Una comedia romántica. Es justo para mí. Claro, no, ni siquiera es comedia. Los Puentes de Meadison es como un clásico. Por las dudas avisamos que Shrek no es el ruido del hueso por la artrosis. No, no, claro que sí. Ya esto es una falta de respeto. El Juego del Miado también. El Juego del Miado. Sí, sí, El Juego del Miado es una película que están reponiendo dentro de poco. Sí, tenemos mucho, sí, sí, tenemos mucho. Paulita ganaste. Qué lindo, cuánta emoción. Gracias, gracias. Pensé que perdía, por favor. Te felicitamos, te vas al cine gracias a Multiplex y seguí escuchándonos, seguí siguiendo la luna. Queda a ti de tu niña. Gracias, chicos, más en la compañía. Hago Uber y bueno, tengo la pop clavada. Tu niña hoy, ¿siete dijiste algo así? ¿Cómo? Tu niña, ¿qué edad tiene? Tiene siete ahora, sí. Siete. Eso fue cuando tenía cinco. Bueno, le vas a contar, mamá resiliente, salió en un programa de radio y se meó poquito. Mamá se meó poquito. Me estaba escuchando en la otra habitación por YouTube, así que... Qué lindo. Si vas a ver Los Casas Fantasmas le podés decir que en realidad es una historia que está ahora en el cine. Claro. Le podés decirle que es algo viejo. Una generación. Une las generaciones. Bueno, disfrutalo, te lo ganaste en buena ley. Te mandamos un beso gigante. Muchas gracias. Besos, besos y los quiero, chicos. Me encantan. Qué lindo. Qué bárbaro. Qué lindo. Bueno, estas cosas nos hacen humedecer los ojos, en este caso, de la emoción. Claro. Mirá qué lindo lo que viene ahora. Sin piedad dejas atrás, un sequito de gana y doblatría. Sin piedad dejas atrás, un sequito de gana y doblatría. Sin piedad dejas atrás, un sequito de gana y doblatría. Sin piedad dejas atrás, un sequito de gana y doblatría. Sin piedad dejas atrás, un sequito de gana y doblatría. Ya sé, ya sé, ya sé, cuál es, ya sé. Música Garra más esa impresión de ser la acción que encarna la ternura. A tu alrededor no hay humildad, la Venus es caricatura Tenías que ser tu amor La piel, los labios, donde la prosa la gambula Serán mi prado, mi verde Ya sé que el camino a la fama no significa nada Si no hay una visión ¿Cuál es hacerte muy pudida, probar tu galletita? Con toda aversión Ya sé, ya sé ¿Cuál es? Ya sé Ya sé Ya sé ¿Cuál es? Ya sé Ya sé Ya sé ¿Cuál es? Estás siguiendo la luna Diego de la Sala Vuelve a casa con vos En 101.5 La pop Me decís whisky Y eso es música para mí No importa el día que sea Me decís whisky y me cambia la semana Y como cambiar está bueno Me tomo el atrevimiento de hacerlo con mi Jameson Tirándole gaseosa lima, limón y mucho hielo Y sí, por eso elijo Jameson Para hacerla bien Con un whisky suave Auténticamente irlandés Animate Cambia hoy tu semana Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste No manejes En Blysten Disfruta de los mejores productos al mejor precio Por eso hasta el 14 de abril Encontrasta 50% de descuento en seleccionados de porcelanatos y cerámicos Hasta 40 en griferías Muebles de baños y sanitarios seleccionados Además hasta 20% de descuento en termotanques seleccionados En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Blysten Ofertas válidas del 1 al 14 de abril de 2024 No acumulables con otras promociones o descuentos Pequeños grandes momentos Llega al teatro Una obra con preguntas que todos nos hicimos alguna vez Y respuestas que quizás no quisimos escuchar Con Tomás Fonsi Sabrina Garciarena Michelle Moer Y Malena Sánchez Bajo la dirección De Dalia Elnecabé Para reflexionar Conmoverse Y divertirse en una experiencia teatral Con historias de la vida real Pequeños grandes momentos Desde el 15 de abril Todos los lunes y martes En Multiteatro Comafi Conseguí tus entradas A través de PlateaNet Nosotros Somos parte de tu vida Y vos Sos parte de la nuestra La Negra Pop Lo digo de verdad Vamos a hacerlo en serio Porque perotudeces no Sangucubato Sangucubato Los cojones yo te ato Ah porque tiene huevos grandes Sangucubato A ver como son Para que los uno solo Ah los huevos de Sangucubato Son enormes De lunes a viernes A las 9 Elizabeth Bernassi Te calienta el dial En 101.5 La Pop Del 9 al 22 de abril en disco Aprovecha nuestros precios convenientes Leche Larga Vida a las 3 niñas por un litro 949 pesos Chocolinas Negro Blanco 879 pesos Y papel higiénico New Elegante De 80 metros por 4 unidades 3.469 pesos Compra también online Para más información y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Válido el 9 al 22 de abril de 2004 Para el sucursal Es Disco del País Un regreso a casa Bien iluminado Está siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La Pop Hasta cierto punto La música ya no es mía Es tuya Phil Collins La música ya no es mía 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 Gracias por ver el video. 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 Y después uno va a ver a Chaca, va a ver al Cele, al Gasolero. Pero vas con el corazón en la mano, vas con cosas que el Real Madrid no te pueda... Y todavía late o tiembla o lo que sea, pero estamos vivos afortunadamente. Saliendo o llegando. En Jumbo queremos estar cerca tuyo y ayudarte en tus compras diarias. Aprovecha precios convenientes. Beba con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Brío, brío, brío. Brío, brío. Brío, brío, brío. Además, hasta 20% de descuento en termotanques seleccionados. En todas nuestras sucursales y en Blysten.com.ar. Blysten. Ofertas válidas del 1 al 14 de abril de 2024. No acumulables con otras promociones o descuentos. Diego de la Sala, en las tardes de la pop. Bueno, quiero contarles que me quedé manija con una cosa que hablamos ayer. Sí, porque claro, otra vez la papelera. Esta canción apareció ayer. Hablábamos de canciones que fueron compuestas rápidamente, en 10 minutos, ¿no? Y que, bueno, terminaron consagrándose como éxitos absolutos. Pero me quedé con esta porque tiene algo especial, ¿no? Realmente tiene algo especial. Decíamos, Diego, recordábamos, ¿no? Ese asunto de que esta es una canción que, además de haberse consagrado en el mundo del rock, tiene la consagración extra de haber entrado a las canchas de fútbol. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Ese partido que México le gana a Alemania. Claro. Lo vi en la cancha, ese partido. Qué lindo. Bueno, y así tantos, ¿no? Decíamos, el equipo italiano de fútbol, saliendo campeón en el 2006, y festejando, y celebrando, y cantando esta canción. Y de la misma manera, la gente en el carnaval de Gualeguaychú, cantando, no a las papeleras, para disputar ese asunto que estaba, ¿no? Con las papeleras uruguayas, que, bueno, que fue muy picante en ese momento, ¿no? Bueno, quiero decir, hay algo en este riff que es muy especial. Que es muy especial. Y entonces me pregunto. Digo, ¿qué? Cuando se pregunta el príncipe, seguro que la pregunta cabe. ¿Qué hay ahí? No nos ponemos de pie. Porque, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que tiene realmente de especial? Porque, bueno, uno podría decir, recién hablábamos acá con Palmito, tiene algo fácil, algo sencillo, algo familiar, que está ahí. Tiene algo de, un poco de humo sobre el agua, ¿no? Esa cosa de ser un riff de guitarra. Un riff es una frase que se repite mucho en la canción, ¿no? Que es como de primera clase de guitarra, ¿no? De segunda clase de guitarra. Es como lo primero que empezás a tocar, ¿no? Como humo sobre el agua. Cama ciudad. Cama ciudad de Nirvana, ¿no? Son como cosas con la guitarra que son relativamente fáciles de acceder y con la que podés empezar a sentir que un poquito estás tocando algo. Sí, claro. ¿No? Y tiene, comparte también, me parece, con humo sobre el agua y con canciones como The Eye of the Tiger, de Survivor, la de Rocky. Sí. ¡Ah! Me hace llorar eso. Esa cosa de, ¿viste? Tiene algo como una energía, una adrenalina. Te contagia una, ¿no? Una fuerza que también es importante. Pero además, esta tiene otra cosa más, que supera esas dos, o que por lo menos es distinta de esas otras dos, que es que es cantable. Mirá. Se puede cantar sobre, ¿no? Sí. Tiene más, hay como más facilidad para, en esa melodía, cantarse algo. Y también invita, ¿no? Invita mucho a cantar todo esto que mencionábamos, ¿no? De las canchas. Bueno, es algo que pasa, que interpela a un montón de gente que se manda a cantar eso, ¿no? Yo creo que nos lleva eso como al estadio más primitivo de la música, ¿no? Previo a que existiera la industria musical, previo a que existiera la radio, previo a que existiera incluso la notación musical, ¿no? La prehistoria de la música, ¿no? A que los músicos transaran y se hicieran comerciales. Sí. Antes de que la música se pudiera escribir. Me encanta esa frase. Están metiendo una denuncia. Sí, se hizo comercial. Después se hicieron comercial. Quiere vender disco, está loco. Claro, sí. ¿Qué está haciendo? Bueno, digo, me parece que lleva a eso, ¿no? Que es como anterior a todo y que te remite a esa gente que se junta para cantar, que es previa a todo esto. Que, bueno, a veces era, ¿no? ¿Para qué se juntaba la gente en la prehistoria? Para cantar. ¿Por motivos religiosos? Por ahí. Para adorar a un dios, claro. Claro. O también para celebrar y para festejar algo, ¿no? Sí, cómo no. Y hay algo en esa cosa del canto, ¿no? De todos juntos. Viste que las hinchadas no desafinan. No. Porque si cantan todos juntos es como el viento lleva a la cosa perfecta, ¿sí? Sí. Bueno, entonces se me ocurre una idea de que algo viene de ahí, ¿no? De que National Army tiene algo que viene, que toca algo ahí en esa cosa prehistórica nuestra, que ese riff que escuchamos, como decís, viene de pozo. Ya lo tenemos en el ADN. Ya está. Ya está entre nosotros, digamos. Pero, bueno, es como la parte salvaje un poco de nuestro vínculo con la música. Me puse a investigar un poquito este asunto. Llego al mundo de la neurociencia, ¿no? Porque veo, bueno, ¿qué pasa? Si eso está en la cabeza. Sí. El príncipe. Investigo, investigo. Es el príncipe. Bueno, estuve horas en la hemeroteca. Le agradezco a la gente de la hemeroteca ahí de La Plata que me abrieron las puertas. Eso es lo que te saca el sangre. Me dieron, no. No. Me dieron los mil lloratos. Libros gigantes. Así como va. Un beso a Hermes. Hermes, Hermesroteca. Claro. Y me pongo a, entre videos de neurociencia que me pongo a ver, congresos enteros de neurociencia que me pongo a ver. No te la puedo creer, Teddy. Me encuentro al querido Bobby McFerrin. ¿Recuerdan a Bobby McFerrin? Por supuesto. Don't worry. No. Es algo de Bobby Womack. No es nada de Bobby Womack. Coco Taylor. Por favor. Sí. Mal algún día lo entiendo. Solo Bobby McFerrin que es aquel de Don't Worry Be Happy. ¿Se acuerdan? Be Huggies. Sí. Claro. Se usó en la publicidad. Bueno, una canción muy popular con un video muy lindo también. Bueno, acá está, mirá. Ahí está. Es como, me hace acordar también a la publicidad de Cotonete, cuando salía de la ducha el dibujito animado del señor. Sí, sí. Que salía silbando. Bueno, Bobby McFerrin tiene una capacidad para cantar extraordinaria. Hace todo esto con la boca. Si lo estás escuchando, hace tu, tu. O sea, es todo con la boca, ¿no? Sí, sí, claro. Tremendo. Y tiene discos enteros hechos así. Es una maravilla lo de Bobby McFerrin. Canta increíble. Supuestamente. La canción es divina, además te pone de buen humor. Aunque esté todo mal, dice, bueno, vamos a ponerle onda. Sí, total. Be happy. Bueno, entonces, Bobby McFerrin está ahí en un escenario, imaginen, para ponerlos en situación, un escenario, una charla TED, ¿no? Ese tipo de situación, ¿no? Sí. Un escenario medio rojo. Sí, sí, sí. Un público más bien acotado, digamos, un creativito chiquitito. 13 minutos, 15 minutos, 12, 13 minutos. Una charla así cortita. Hay en esta charla, hay varios científicos, ¿no? Gente de médicos, ¿no? Neurociencia, médicos, más que nada. Y él es el músico que está ahí. Y entre el público, lo que hay también son médicos o gente de la ciencia que por ahí jamás agarraron un instrumento. Y si agarraron tal vez un instrumento yo por ahí, o sea, algunos ni escucharon música jamás. Algunos son instrumentadores que nunca tocaron un instrumento. Exactamente. Qué buena observación de ellos. Muy paradójico. Muy paradójico. Y entonces lo que hace Bobby McFerrin, lo vamos a explicar y después lo vamos a escuchar para que lo puedan entender. Lo que hace Bobby McFerrin es demostrarles a todo este público que está ahí, y digamos, por contagio a todos nosotros, que la música ya estaba ahí. Antes de que vos puedas pensar si yo soy músico, algo de lo que decía Palmito también, ¿no? Tiene que ver con esto. Antes de que vos puedas pensar yo sé de música, no sé de música, puedo hacer música, no puedo hacer música, la música ya estaba ahí. Y él lo demuestra así. Se para en un lugar, vamos a contar la primera parte, después va a seguir. Se para en un lugar y salta y canta una nota, ¿no? Entonces dice tú, tú. Y después da un pasito al costado, tú. Cambia la nota. Y se queda entre esas dos notas, ¿no? Como aquel juego del Simon, ¿te acordás de la memoria, de los colores? Sí. Juega, salta, una nota, la otra nota, una nota, otra nota. Y le pide al público que cante con él, que lo acompañe, y cantan con él. Pero de repente sorprende a todo el público y da un tercer paso, pero él no canta la nota. Sin embargo, el público que está ahí canta al unísono la misma nota. ¿Por qué? Porque ya la tiene incorporada al juego. Y después vamos a escucharlo un poquito. Esto, si tienen YouTube, lo van a poder ver también al bueno Bobby McFerrin haciendo su juego. Para el que esté solo en la radio, lo va a poder entender perfectamente. Un poco esto se lo estamos explicando. Digo, por si tienen la oportunidad en este momento, porque están en la aplicación o porque están en su casa, de abrir un poquito la ventana y mirar un poco más, tal vez lo disfruten más. Pero, bueno, Bobby McFerrin hace más o menos esto que estaba contando de esta forma. Mira, vamos a escucharlo. Hablando de expectations, ¿no? Dice de expectativas. Ahí está saltando. La gente canta con él. Se corre. Otra nota. Vuelve. Dos notas. ¿Qué pasó ahí? Siguieron, claro. Siguieron y los enganaron. Se cogieron la curva. Cantaron todos la misma nota. Pero sin embargo todos sabían a dónde tenían que ir. Sí. Y sí, ya. Y entonces empieza a jugar. Ahí les hace un chiste a todos que se cruza de piernas y los confunde a propósito. Por eso es que se ríen todos. Se ríen los de atrás, los empresarios. Y ahora empieza ya a abrir la cantidad de notas. Y mirá cómo la gente lo empieza a seguir. Nadie sabe dónde va, ¿eh? Yo siento que los está boludeando, ¿eh? Eh, pero. Les apostó. Pero mirá lo que pasa. Y él canta, río. Qué linda que la noce. Y ellos siguen cantando de fondo. O sea, es como que están en trance. Los metió en público. Los metió en un trance absoluto. Y están cantando sin pensar. Como si hubieran un piano imaginario. Y Bobby McFerrin fuera quien pulsa las teclas mientras va saltando en posiciones imaginarias sobre un escenario. Se va al costado. Mirá. Avanza. Más grave. Y los lleva a todos. Se ríen de los nervios. Se ríen de ellos mismos, claro. Menos por creer que están haciendo música. Porque directamente lo que está sacando de ellos es justamente esa melodía que está ahí adentro. Ahora más agudo. No es una maravilla. No es una maravilla. Quiero decir con esto. Hay una música que está adentro nuestro. Hay una música que funciona y está adentro nuestro. Lo que hace falta a veces es que pase esto. Que alguien venga. En el caso de Bobby McFerrin jugando este juego. En el caso de los White Stripes o de Jack White. Tocando esa fibra que nosotros traemos desde siempre. Que siempre tuvimos con nosotros. Que por ahí no sabíamos que la teníamos ahí. Que no sabíamos cómo sacarla afuera. Así que bueno. Un poco este juego y este ejercicio era para probar un poco de esto. Complementando algo de lo que trajo Palmito también. Sí, claro. Que tiene que ver con eso. Le vamos a pedir a Palmito que nos haga cantar un día. Sí. Que nos haga comer el amague. Que no es un juego. Para explicar esto. Es verdad. Hermoso. Somos 70% agua. Sí. Pero somos 100% música. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Se nos emocionó Eddie. Nunca lo vi.